Don't stay awake for too long, don't close blood Hay un rayo de luz, entro por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor Tu amor es uno de esos, que te cambian con un beso y te pone a volar Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tenía una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con calcón de rojos y me pone a volar La que me hace llorar, que me hace cumplir, pero no pago de amar Lo que me hizo sentir, que gané la lotería, antes ya no sabía que alguien podía amar Me ha beso